Bueno, pues yo que sé el destino, nos encontramos y por suerte él pensó en mí para este proyecto y yo cuando leí el guión me quedé sobrecogida, conmocionada e impactada pensando, ostras, esto es un peliculón. Entonces yo empecé a preguntar cómo es Emma Suárez y justo alguien me dijo como si fuera un problema, me dijeron es muy intensa, quiere saber mucho del personaje, quiere trabajar mucho con el director y dije, pues a ti te encanta, perfecto, la quiero, o sea, el problema es cuando te encuentras actores que son lo contrario. Entonces yo lo que busco es generar algo real, algo verdadero frente a la cámara, para capturarlo con un buen fotógrafo y presentárselo al público así de manera muy directa. Y pues filmar en orden cronológico ayuda mucho a entender más a los personajes y a que crezcan de manera orgánica, que no sea una imposición del director. Todo estaba en el guión, entonces el guión fue la fuente de inspiración. Pues un saludo para Videocine, aquí Emma Suárez, que interpreta el personaje de Abril en Las hijas de Abril. No os perdáis la película porque es un torbellino de emociones. Saludos. No os perdáis la película, no os perdáis la película, no os perdáis la película.